Carlos, un conocido cantante callejero de la ciudad de Uruapan, perdió la vida luego de haber sufrido más de un año padecimiento de salud que lo obligaron a recurrir a la caridad y también a quedar en la indefensión ante los asaltantes. El músico reconocido pudo ir acompañado siempre de su guitarra, múltiples restaurantes y taquerías, fallados sin vida en la habitación del Hotel Acosta frente a la central camionera de Uruapan. Fueron los trabajadores de dicho negocio quienes realizaron el hallazgo y lo reportaron a las autoridades, tras lo cual el personal a la Fiscalía Regional de Justicia acudió para realizar el paritaje correspondiente y trasladar el cuerpo al servicio médico forense y de esta manera determinar el motivo de su fallecimiento. Previo a expirar, se sabe que el artista ambulante sufría de salud a tal grado que estaba postrado en una silla de ruedas y se dedicaba a pedir ayuda económica en la avenida latinoamericana frente a una sucursal de Coppel. Asimismo, se documentó que recientemente fue asaltado con violencia, donde además de quitarle sus pertenencias, le propinaron una puñalada.